¿Alguna vez les ha pasado que están buscando cobre pero encuentran oro? A mi nunca la verdad, solo quería empezar de forma bien cliché, ahora les cuento niños, existe una opinión bien popular de que Jimmy es en realidad un crío muy malo, a pesar de que este solo busque la paz en Bulwerf y lo haya conseguido, a base de miedo y putazos claro, pero lo consiguió, esta teoría dice que es solo una fachada, y que Jimmy es realmente otro abusón más del montón, ya que durante la historia hizo ciertas maldades siniestramente injustificables con las que Gary se asusta, entonces por qué ayudó a calmar el bullying en Bulwerf, no lo sé, en todos lados que veo esa teoría no me explican eso, pero como sea, en este video de análisis bien extenso, estaré haciendo un análisis muy breve a las 71 misiones del juego, en las que haré de juez diciendo si Jimmy hizo algo malo o justificable, y dándole un punto a favor o en contra según el caso. Más bien daré mi opinión de que hizo bien o mal, no necesariamente significa que yo no habría hecho lo mismo, lo digo por si me oyen discrepar con algunas cosas que he dicho en anteriores videos a la hora de analizar personajes o cosas así. Como será muy extenso, con eso es suficiente para empezar, así que aquí tienen, análisis, todas las veces que Jimmy Hopkins hizo bien, y mal. Misión 1, bienvenido a Bulwerf. Lo que Jimmy hace aquí es zurrar a Wade, lo cual es más que aceptable considerando que de no haberlo hecho se hubiese comido tremenda paliza, solo le dio a Wade lo que se estaba buscando, un punto a favor para Jimmy. Misión 2, esta es tu escuela. Lo único que Jimmy hace aquí es quitarle los chocolates de Eunice a Constantinos, el cual se los robó, por ende Jimmy solo está defendiendo a Eunice, sin razón aparente pero bueno, pidiéndole a Constantinos que se los devuelva, y hasta le puede pagar por ellos, con lo cual queda como un perdedor incluso, así que otro punto a favor, ya que incluso dándole una paliza sigue siendo justicia Hopkins xD. Misión 3, la trampa. Aquí Jimmy persigue a Davis para darle una paliza, ya que este le disparó con el tirachinas, pero acaba zurrando como a un montón de ellos, al igual que en la primer misión, fue en defensa propia, ya que desde el inicio fue una trampa de ellos para encerrar a Jimmy y darle una paliza, con lo cual no tenía opción y los desgraciados se lo tenían merecido. Misión 4, tirachinas. Las entre comillas travesuras de Jimmy son injustificables aquí, ya que rompe las ventanas del bus escolar, y luego le dispara con el tirachinas en toda la espalda a los musculitos, los cuales no le hicieron absolutamente nada, por lo que Jimmy fue un completo cabrón aquí, el borrego de Gary, por lo que se lleva el primer punto en contra, y uno bien gordo. Misión 5, una ayudita. Aquí Jimmy no hace una mierda, así que lo dejaré en paz, y el punto en contra sería para Gary al tener la idea tan pendeja de molestar al pobre vagabundo. Misión 6, salva a Ali. Pese a que Jimmy dobla a un montón de abusones, adivinen, son abusones, los cuales le habrían dado una paliza entre todos a Ali de no haber estado Jimmy, ya que lo intentan masacrar nada más verlo incluso estando Jimmy ahí, así que sí, un punto a favor de Jimmy por ser un defiende nerds, aunque lo haga con fines de lucro xd. Misión 7, defiende a Bucky. Jimmy carece de razones reales salvo ser el borrego de Gary como siempre, pero independientemente de eso, hace un buen trabajo defendiendo a Bucky de los abusones que le están dando una bien buena nada más por existir, así que otro punto para Jimmy el defiende nerds. Misión 8, esa zorra. Si bien Jimmy le hace una broma muy pesada a Mandy, el mismo presenció como ella se lo tenía más que merecido, por el bullying irracional que le hacía a Beatriz, y por la actitud desagradable que tenía por sí sola, así que otro punto a favor para Jimmy, ya que como dice él, solo le da a la gente lo que se merece. Misión 9, el diario. Jimmy no perjudica a nadie aquí, él es el perjudicado más bien, así que toca dejarlo en paz nuevamente. Misión 10, el candidato. Nuevamente las razones de Jimmy no lo hacen bueno precisamente, pero la acción es buena, ya que de no haber protegido a Ernest durante su discurso, este habría quedado todo teñido de amarillo a los 30 segundos de comenzar su discurso, y habría quedado como el hazmerreír de la escuela, solo por lo rastrera que fue la competencia, así que Jimmy se lleva a otro punto a favor. Misión 11 y 12, Halloween, la gran broma. Pongo a las dos en conjunto porque van de la mano, pero por quien sabe que están separadas, en Halloween son aceptables las bromas así sea por mera diversión y sean inocentes, todos durante la misión parecen seguir esa norma, la broma de Jimmy al profesor Burton también, aunque para ello se debe tener conocimiento de la versión beta, donde Burton jura que hará de Pete el hazmerreír de la escuela, solo porque su disfraz le pareció patético, así que es solo el espíritu justiciero de Jimmy nuevamente, aunque para lograr la broma se haya metido en una pelea con Chad, el cual quería zurrar a Gary, pero dentro de todo la intención era darle su merecido a Burton por lo de Pete, así que otro punto a favor para Jimmy. Misión 13, Hojas de personaje. Nuevamente Jimmy ayudando a los nerds, con los fines usuales claro, así que otro punto a favor. Misión 14, Ayuda a Gary, Russell en el agujero. En primer lugar Jimmy no quería hacer esta misión, Gary lo convenció con sus patrañas, donde todo resultó ser un engaño, y dejando a Jimmy sin más opción que defenderse, primero provocando a los abusones para que peleen con Jimmy, luego lo mismo con Russell, así que Jimmy no tenía otra opción más que defender su cabeza, y además por fin logró decirle a Russell en su idioma que deje de abusar de niños débiles, así que otro punto a favor, aunque al darle énfasis en que los deje en paz a él y a Pete, Russell seguro entendió que está bien zurrar a los demás xD. Misión 15, Compras de última hora. Jimmy ayudó a la humilde cocinera, así que otro punto a favor, aunque solo haya cumplido con el castigo de Krabblesnetsch jiji. Misión 16, Hat-Trick vs Galoway. Si bien el liderón de la clase te diría que debiste acusar a Galoway con todos, Jimmy solo quiso ayudar a un profesor que le caía bien, digan lo que quieran, pero habrían hecho lo mismo, si es que no lo hacen con los, o digo como sea, fue hecho con buena intención, el haber delatado a alguien que le caía bien si que sería despreciable, así que eso habla bien de Jimmy, otro punto a favor suyo. Misión 17, Desafío Pijos. No mamen, es un torneo, los putazos valen en el ring. Misión 18, Los huevos. Pese a las siniestras intenciones de los pijos y Jimmy, este último resulta ser la única víctima por culpa de Gabi, así que no tuvo más opción que escapar, sin hacer nada bueno ni nada malo, por ello se queda sin punto a favor o en contra. Misión 19, Entradas de cine. Jimmy toma una bicicleta la cual no utiliza para nada y la deja ahí tirada al alejarla de los pijos, básicamente parece un puto chiste o broma, tampoco utiliza la violencia, además considerando que Jimmy obviamente no pensó con la cabeza de arriba, y además a los pijos no les pudo importar menos, es bastante aceptable, así que otro punto a favor. Misión 20, Cita en la Feria. Jimmy no hace más que pasarse un buen rato con Pinky, y hasta le regala un osito, actividad más que sana, así que punto a favor del calvo amargado. Misión 21, Infracciones Menores. Jimmy hace de vándalo rompiendo los gnomos de jardín en Barrio de Pijos, pero con la intención de hacer sentir mejor a Brandy, la cual se siente ofendida con los enanillos barbudos, una pendejada si me preguntan incluso después de pisar un lego, pero bueno, la intención de Jimmy es buena, y no, no es por dinero, ya que Brandy le ofrece dinero, pero este se ofreció a ayudar antes de eso, así que otro punto a favor. Misión 22, Racia de braguitas. Jimmy roba calzones de chicas, infiltrándose en la residencia femenina. A la cual está prohibido para el entrar, lo cual es inaceptable y perturbadoros, si bien se le puede echar toda la culpa a Burton el ama piernas, por usar al pobre mocoso en su cacería nocturna, Jimmy pudo haberse negado, si bien eso pudo haberle traído más cosas malas que buenas, al ser Burton tremendo gordo cabroncete, Jimmy no mostró ni el más mínimo indicio de estar en desacuerdo, y desde el principio quiso ayudar, más que nada para demostrar que era el don discreción seguramente, muy mal Jimmy cabeza de ratón, te llevas tremendo punto en contra por pendejo. Misión 23, Carrera en el valle. Es una carrera completamente legal, todo bien, todo correcto, otro punto a favor. Misión 24, Cresca en la playa. Los pijos le quitaron el trofeo a Jimmy, y empezaron a pelear directamente nada más al azomarse Jimmy, así que, al este no haberse defendido, no solo no habría recuperado su trofeo, sino que también se habría llevado alta paliza, así que otro punto a favor por zurrar a los pijos digo pijas. Misión 25, Mata hierba. Jimmy mata a la planta del Harrington House por órdenes del Dr. Slaughter, y zurra a varios pijos en el camino, esta vez Jimmy se pasó de desgraciado, la planta no tenía nada que ver con las disputas entre los otros pendejos, y esta vez los pijos no le hicieron absolutamente nada a Jimmy, y aún así se llevaron gigantesca paliza, Jimmy nuevamente mostró todo el interés en ayudar al intento de profesor, hasta se ofreció para matar a Derby XD, así que otro gigantesco punto en contra, por ser tremendo gilipollas de Shet. Misión 26, Casa de Tad. Jimmy enueva la Casa de Tad, por venganza, yo diría, buen trabajo Jimmy cabeza de ratón, pero debiste enuevar más cosas. Pero 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 pero, lamentablemente por norma general, le debo dar un punto en contra al calvo, ya que hizo esto por venganza, y ya saben, la venganza es mala, mata el alma y la envenena, así que ahí tienen. Misión 27, Desafío Pugilístico, Lucha de Sonrosa. Si bien la única intención de Jimmy era demostrarle a los pijos que el pega mucho más fuerte, así que ya pueden comprarle unos zapatos para acto seguido limpiárselos, Jimmy hizo todo de forma legal, en el ring, luego de que derrotó a su contrincante, es cuando los demás se lanzan contra Jimmy obedeciendo a su deidad derby, así que Jimmy no tiene más opción que defenderse, y es entendible que quiera darle una lección al erby por ser tremendo malnacido, al usar así a sus supuestos amigos, así que otro punto a favor de Jimmy. Misión 28, Es Navidad. Ir a buscar tu regalo de Navidad no tiene nada de malo a no ser que seas Jack Thompson. Misión 29, Desafío Empollón. Jimmy demostró ser el más capo del universo, siendo jodidamente versátil, debería darle mínimo 5 puntos a favor, pero lamentablemente no todos piensan como yo, así que Jimmy Calvillo, te lleva solo un punto a favor, por optar a ser un buen crío por sobre la violencia gratuita, y aguantar el error a queso y pedos mientras hacías semejante tarea suicida. Misión 30, Ladrón de cómics. Si bien es mala la justicia por mano propia, no es como que ese cagadero habría entendido otra cosa que no sea un petardo en la espalda o robar más cómics, además no es como que algo bueno le fuese a pasar precisamente, de todos modos la policía habría hecho lo mismo, o algo peor, solo que demorándose 40 veces más en el mejor caso. Y logró devolver los cómics a su dueño exitosamente, así que otro punto a favor. Misión 31, Cocinera Enamorada. Jimmy ayuda a Edna, a conseguir lo necesario para su cita, para ello puede conseguir todo de forma legal, menos el perfume de la señorita Phillips, el cual se tiene que robar, lo cual me buguea el cerebro, debo darle el punto a favor o en contra, ya que si bien no habla tan mal de Jimmy, considerando que lo hizo para dárselo a Edna, no para beneficio propio como el cliptómano de Constantinos, aún así es robo, ya que no lo devuelve o algo así como con la bicicleta de los pijos, que hago viejo, ve, le daré un punto a favor y en contra ya tomar por culo no, díganme ustedes si estoy siendo lilipendo. Misión 32, Cita de la Cocinera. Jimmy se cocina a varios estudiantes al proteger la cita de Edna, lo cual es más que aceptable, ya que se lo merecen de relleno al intentar humillar públicamente y sin razón aparente a Edna, en su cita con el Dr. Bats, así que Jimmy, otro punto a favor mi cabillo de Seth. Misión 33, Bolas de Nieve. Jimmy se cepilla a unos cuantos malotes de barrio, bueno, no del todo, solo les enseña la furia navideña, la cual se la tenían merecida completamente, al jorobar al pobre santa vagabundo, y hasta sacarle un diente, joder, ¿en serio pasó eso? Bueno, otro punto a favor. Misión 34, Milagro en la calle Bullworth. Básicamente Jimmy hace de Grinch, todo un conche su madre, aplasta la Navidad, destruyendo todo el hermoso escenario que Santa Claus se tenía montado, hasta con los regalos y gnomos, muy mal, Jimmy también merece sufrir la furia navideña, punto en contra por Grinch. Misión 35, Cascanueces. Aquí nuevamente estoy confuso, ya que Jimmy en vez de hacer algo bueno malo o neutral, es la víctima, debería darle el punto a favor por tomar la sabia decisión de aceptar hacer el ridículo con el fin de aprobar música, o en contra por ser gilipollas y no reportar semejante abuso de poder, un, JPGMP4 flag tirachinas bulliland y además de coloporno digo norte, vale, recolecte información suficiente, y debo darle el punto a favor, ya que el afectado sería él, no otra persona, y él decidió tomar la única decisión en la que nadie sale afectado, al menos, no inmediatamente, pobre Jimmy, espero estés bien psicológicamente calvo, misión 36, Rudy, el Santa Claus de nariz roja. Lo siento Jimmy, pero aquí te llevas un punto en contra por sotavento, mal movimiento, básicamente mataste a la navidad al ser compañero de negocios de este drogadicto, ya que aquí Jimmy consigue basura de decoración, para que posteriormente los niños sean obligados por sus propios padres, a tomarse unas cuantas fotos con este santa todo borracho, y se ve claramente que están muy incómodos, si bien los padres son unos intentos al forzar a sus hijos, si Jimmy no machacaba al otro santa, los críos habrían podido llevarse la versión premium, y no una versión pirata toda sucia e impresentable, Jimmy, tu ambición por dinerillo extra fue demasiado lejos, xp, no, no me hace gracia, punto en contra por maldito. Misión 37, John Lee celoso. Jimmy, que estás haciendo calvote, tendré que darte otro punto en contra, ya que aquí le saca fotos a Gordi y a Lola sin su consentimiento, para dárselas a John Lee, lo que próximamente desencadenaría una serie de putazos y fierrazos hacia los pijos, facción a la que se supone Jimmy lidera, solo para darle en el gusto al juguete nuevo, punto en contra por traición además de borrego también. Misión 38, cebo. Ahora toca darle un punto a favor no, pues adivinen, no, Jimmy sigue ayudando a John Lee esta vez de forma más directa, provocando a los pijos, facción de la cual él es el líder, para guiarlas hacia un cebo donde John Lee y sus esbirros macarras se los doblarán a todos, y para rematar incluso dentro, logrando hacer el cebo, no se limita a mirar y se cepilla a unos cuantos pijos, como dijo Parker, vaya líder resultó ser, punto en contra y uno gordo. Misión 39, este no es tu barrio. Muy bien, aquí Jimmy vuelve a ser Jimmy, pese a que está ayudando a John Lee en sus locuras, se da cuenta de que este mismo se está pasando de simpático, queriendo zurrar a alguien, en su ridícula sospecha de que este lo puede dejar sin novia para siempre, claro, quien se resiste a esa vejiga tan inevitablemente visible, Jimmy lo salva de la muerte, aunque en el camino tenga que desmoronar a unos cuantos macarras, quizás estoy exagerando la historia, pero esta misión la considero importante, demuestra el arrepentimiento de Jimmy al desatar la locura de John Lee, y salvar a Ali y de su obvia muerte, la considero su forma de al menos, tratar de compensarlo, ya que en mi opinión, las expresiones de Jimmy y el interés en ayudar al enterarse de la situación, eso habla por si solo. Muy bien calvo, buen desarrollo de personaje, 10 de 10, veamos con que nos sorprendes. Misión 40, pintadas. No, Jimmy, eres un maldito, te acabas de calgar mi discurso, básicamente ayudas a una facción a que joda a una facción de la cual eres líder, para luego joder a esa facción que jodió a la tuya, decídete ya, además esto difícilmente serviría para que John Lee deje en paz a Gord, para lo único que sirve es para generar más conflictos entre los pijos y macarras, en primer lugar la idea de Derby fue una mierda, y lo mejor habría sido reconocerlo desde el principio, mejor habría sido agarrar a John Lee para que deje en paz a Gord, aunque eso habría hecho muy corto al capítulo 3, zurrando a John Lee al haber hecho 3 misiones XD, pero bueno, punto en contra por hacer ese movimiento tan lerdo. Misión 41, Casa de Cristal En esta misión, básicamente Jimmy se comporta como un niñato, enuevando la casa de Hatrick por mero placer, punto en contra por mostrar esa irrelevante faceta pendeja. Misión 42, Desafío Macarras Nuevamente estoy confundido, ya que estas misiones son un chiste, y secundario, pero las contaré igualmente por el bien de la completitud, Jimmy se lleva a otro punto en contra, por seguir siendo un niñato, y literalmente echar a los macarras de su casa club solo para adueñarse, Lola. Misión 43, La carrera de Lola. Si bien Jimmy apareció solo para intensificar la locura de John Lee, e incluso está con aparentes ganas de gresca, la cagó completamente al besar a Lola, ya que todo ese rollo con Gord y Ali, y ahora se mete Jimmy en lo mismo, eso es ser muy veón, mas considerando que John Lee ya estaba empezando a confiar en Jimmy, punto en contra, por Gil. Misión 44, Edificio abandonado. Mis queridos enemigos cabezas de ratón, aquí tienen la faceta más oscura de Jimmy, la de simpático, porque si, básicamente los macarras desterraron a Lola por ser una amiga muy profunda de todos, y Jimmy va a recuperarle unas cosas, en el camino Jimmy se mete donde no debe y se quebra un montón de macarras, los cuales no tenían la culpa de que Jimmy resultara ser excesivamente simpático, para rematar al volver con las cosas de golf y ya la vuelve a besar, Jimmy, te lo estás buscando, punto en contra. Misión 45, Entregas discretas. Jimmy entrega el producto del Dr. Bats a ciertos clientes por la ciudad, nada bueno ni malo. Al menos considerando que Jimmy no sabe nada acerca de que va el producto o si tiene efectos secundarios XP. Misión 46, Cresca, pelea contra John Lee Vincent. Si bien Jimmy nada más parece querer demostrarle a John Lee quien es el más pijudo, lo que hizo en esta misión fue elemental para detener la gresca ridícula que se hizo en torno a Lola, dejando a John Lee como el legítimo dueño de Lola, y se acaba la pendejada, y finalmente se calman los butazos entre pijos y macarras, así que punto a favor por aprovechar y hacer el movimiento correcto en el momento preciso, todo un capo el Hopkins. Misión 47, Asalto a la fortaleza, contra el jefe empollón. Si bien me parece forzada la forma en que el juego pinta a los musculitos como villanos, en esta misión Jimmy solo quería hablar con Ernest, para que juntos lleguen un plan, las cosas se ponen algo feas por culpa de los nerds de Shecht, que no dejan de atacar a Jimmy, incluso al preguntarles dónde está el alfenique. Así que otro punto a favor, ya que logró convencer finalmente a Ernest de que hagan el plan de los cojones. Misión 48, Paparazzi. Ya empezamos mal, Jimmy vuelve a hacer el mismo trabajito que anteriormente causó muchos problemas, pero en un contexto mucho más mórbido, sacarle fotos picantes a la líder de las animadoras, chica importante para los musculitos, nada puede salir mal no, como mucho el Bullspunk 115 cabeza de ratón le dará a Jimmy un punto en contra por ser tremendo estólido, y efectivamente ahí tienes por Lilipendo. Misión 49, Guasa en la casa de la risa. Si bien Jimmy lo ve más que nada como una oportunidad para hacerles pasar un mal rato a los musculitos por mera entretención, el cabrón está justificado, ya que fue a rescatar a sus ahora camaradas, de las zarpas musculosas, así que punto a favor. Misión 50, desafío musculitos. Todo bien aquí, Kasey le hace una provocación a Jimmy, Jimmy le responde, y Kasey sugiere un modo limpio de demostrar quién tiene los huevos más duros, Jimmy gana, de forma limpia, así que punto a favor. Misión 51, para usted, señority Phillips. Jimmy no hace nada malo aquí, solo ayudar a la profesora Phillips a conseguir lo necesario para su cita, así que punto a favor, ya que para rematar es uno de sus momentos más tristes. Misión 52, evasión de Galowary. Jimmy saca a Galowary del manicomio, si bien estuvo mal infiltrarse en el manicomio para sacarlo, nuevamente lo hace para ayudar al borracho, el cual necesita la terapia, pero no se internó por voluntad propia, fue el gordo de Hatrick quien lo convenció aprovechando que estaba frágil, y no con buenas intenciones seguramente, además por las palabras de Galowary la terapia parecía algo extraña xd, y nadie salió perjudicado, así que punto a favor. Misión 53, defensor del castillo. Estos nerds merecían ser golpeados por ser tremendos pervertidos, pero ya saben, la venganza es mala, así que buen trabajo por parte de Jimmy al defender a estos nerds de su merecida muerte, punto a favor. Misión 54, discreción asegurada. Aquí Jimmy vuelve a mostrar su arrepentimiento y como planea compensarlo, o al menos ponerle un parche, y lo logra, pintando los posters de Mandy que los nerds pusieron por todo Bullworth, buen trabajo, punto a favor, aunque vaya cabrón al conquistarla, y quedar como el héroe de la historia para rematar, siendo que todo fue culpa completamente suya xd, más cabrón zete imposible. Misión 55, bonito traje. Jimmy se vuelve a pasar de desgraciado, ya que incordia la mascota la cual no le hizo nada, para luego dejarla en pelotas y en la piscina además, otro detalle es que Constantinos es un simple mortal sin el traje, por ello lo más probable es que los musculitos le hayan dado una paliza al intentar volver a la residencia masculina, lo cual debió ser una misión suicida, hasta los monitores debieron de darle una buena por no llevar el uniforme xd, no, no hace gracia en lo más mínimo, supongo, punto en contra de Jimmy por ser un desconsiderado de mierda, con alguien que en primer lugar no le hizo nada. Misión 56, el gran partido, contra el jefe musculitos. La única intención de Jimmy es demostrar quién es el daddy, pero los musculitos se tenían merecidas esas inocentes bromas por parte de la mascota, aunque haya cambiado el tipo que está dentro, ya que estos cabrones trataban a la mascota como una basura, y exigirle a la mascota que baile, y de puta madre además, si no le darán una paliza, y al terminar ofenden su alma diciéndole que es patético y que están orgullosos de no ser como él, además de creérselos muy pijudos que pueden jorobar al que quieran, y el enfrentamiento final fue limpio, así que punto a favor de Jimmy, conocido durante la misión como la mascota. Misión 57, llamando la atención. Jimmy vuelve a actuar como un puto niñato, como dicen por ahí, con falta de atención en su casa, por ello el nombre de la misión XXXP, todo un capo resulte ser, misión 57, falta de atención en mi casa, jiji, pero como sea, Jimmy se cree tan superior que básicamente se siente en la necesidad de demostrarle a todo Bullworth que su antorcha olímpica se puede ver incluso desde la parte más alta de la ciudad, por ello hace esa pintada cagándose en Bullworth, muy mal enano, mejor aprende a lavarte el trasero correctamente, que aún te falta, punto en contra por niñato. Misión 58, haciendo trampas. A Jimmy se le pasa la pendejada, y hace algo realmente bueno para todos, descubrir que a pesar de que se acusaba mucho a Galway por beber, su principal enemigo, el profesor Hatrick, era mucho peor, aceptando sobornos de estudiantes, y dándole pruebas de ello a Crablesnatch, el cual despide al gordo inmediatamente, Jimmy hizo bien, punto a favor, aunque debería dárselo en contra por acabar con esta genial saga llamada Hatrick vs Galway, ya que en una de esas Galway no era despedido por falta de pruebas y la saga continuaba, maldito, debiste dejar fluir al guión. Misión 59, ratas en la biblioteca. Jimmy hace de exterminador de ratas, por mera cortesía, así que todo bien, punto a favor. Misión 60, gimnasio en llamas. Que decir de Jimmy en esta ocasión, sin duda hace un espléndido trabajo de bombero, sin equipo o cualquier otra pendejada más que el extintor, el cual ni tenía de antemano, logró exitosamente salvarle la vida a todos esos palurdos cuando nadie más se atrevía, todo un héroe digno de respeto y admiración, un punto a favor gigante para Hopkins. Misión 61, buscando a Johnny Vincent. Nuevamente Jimmy se mete sin permiso al manicomio, pero esta vez por una causa mayor al interior incluso, ya que fueron los malotes los culpables de que Johnny haya sido encerrado aquí, a la fuerza, este incluso grita que lo dejen salir, porque no está loco, por ende el que haya aparecido Jimmy fue una demostración de que el guión no es 100% cruel, ya que a Johnny le hubiese esperado una buena, sin poder salir de ahí, con la incertidumbre de que pasó entre Lola y los malotes, y para rematar habría tenido que defender su culo de los locos y hasta los doctores XD, en estas situaciones Jimmy demuestra que es el más pijudo, no pintando basura, punto a favor y de los buenos. Misión 62, desafío malotes. Pinche Jimmy es experto en mancillar mis discursos, aquí vuelve a comportarse como un niñato, echando a todos los malotes de su esconderijo solo para hacer lo suyo, porque quiere y puede, punto en contra. Misión 63, vengándose del señor Burton. Esta misión es entendible para mí, básicamente es como un Oscar honorífico hacia Burton por toda su asombrosa carrera, solo que no dentro del cine, sino más bien un premio por su carrera tocando jaleas, todo bien, como dicen estas notas de mierda escritas por mí mismo, debo darle el punto en contra a toda misión en la que Jimmy haga actos vengativos, si bien es más honorífico, el nombre de la misión forza más la palabra venganza, y de todos modos es la misma Sheet XP, punto en contra, aunque le daría 5 a favor. Misión 64, rompelo todo. Nuevamente, Jimmy hace de niñato y rompe un huevo de dólares en basura, pero joder, déjenme en paz, fue una cita romántica, de las que funcionan claro, punto a favor. Hércules, leyendo nuevamente este papel apestoso, dice que debo considerar los daños colaterales, así que toca darle un punto en contra, por destrozar propiedad privada de Spencer Sheepin, bueno, ya lo harás mejor Hopkins. Misión 65, el coleccionista. Jimmy aceptando trabajillos de locos, robando bicicletas, error, nuevamente punto en contra. Misión 66, pijos jorobados. Nada malo pasa aquí, Jimmy hace una sigilosa investigación para averiguar qué pasó con los trofeos de los pijos, y aunque haya sido en vano por razones externas, hizo un buen trabajo, así que punto a favor. Misión 67, ve a ver al director. ¿Qué se supone que hizo aquí? A lo mucho faltarle el respeto al director el cual no es digno de respetar, y más bien le dijo sus verdades, es entendible considerando no solo que tiene la razón, sino que lo van a expulsar, por mucho que griten que sigue siendo el jodido director, me la pela completamente, no fue justo para nada y todo el tiempo trató de disfrazar todo lo negativo de su academia, Jimmy habló con hechos, lo que el director no quiso hacer, así que obviamente le doy el punto a favor. Misión 68, a saco parte 1. Jimmy no hace nada malo aquí a no ser que conduzca sin casco, y de ser así solo se perjudicaría a él mismo, así que punto a favor por animarse en arreglar la situación. Misión 69, a saco parte 2. Similar a lo de Ernest, Jimmy solo quiso hablar con Edgar, fueron sus aliados los que se lo impedían intentando moretearlo. Así que punto a favor por convencer a Edgar de unírsele. Misión 70, Armagedón de buzones. Jimmy insiste hasta el final en aceptar trabajillos pendejos, no está bien destrozar los buzones de los pijos no se por, ser pijos, y además por encargo del loco de Clint, punto en contra por aceptar dicha estupidez. Misión 71, caos total, desafío definitivo. Obviamente la intención de Jimmy aquí es detener el desastre que formó Gary, la rata de chaleco verde, por lo que es justificable tomar medidas más extremas, las cuales ni toma del todo, ya que nada más dialogar un poco con los cabecillas del caos, estos se rehúsan a colaborar y prefieren puñetazos, por lo que Jimmy y Russell no tienen opción más que doblarlos y luego ir donde Gary, para que Jimmy lo doble a él, ya que obviamente no entenderá por palabras, así que zurrarlo fue más que justo, y nuevamente fue otro éxito de Jimmy, ya que gracias a lo que hizo, la paz regresó a Bullworth, así que el último punto es a favor, y gigantesco como las ganas de pelear de Edgar. Vale vale, sé que tras todo este análisis están diciendo, puf, con 45 puntos a favor y 22 puntos en contra, literalmente un tercio de las cosas que hizo fueron malas, Bullspunk 115, tu análisis no sirve, Jimmy sigue siendo un demonio, no tiene ni cómo defenderse, vete a comer pasto pincha bombillas. Bien cabeza de ratón, ante eso te traigo algo que muchos no consideran, y se llama, reanalitar, ya que aún no termino, esto no es más que un mero borrador, si el punto es probar que Jimmy es un malvado pisa patos, supongo que puedo dejar de lado los puntos a favor, a quien le importan las cosas buenas que hace una persona de todos modos, a nadie verdad, así que adentrémonos en esas 22 cosas siniestras que Jimmy hizo, y es aquí donde debo darles en el alma a los que apoyan esta teoría, para empezar, muchos puntos en contra vienen de misiones secundarias, o sean y cuentan, ya que fue una remodificación de la historia de la scholarship edición, lo que deja fuera a, el santa claus de nariz roja, el coleccionista, y armagedón de buzones, con lo que la puntuación baja a 19, y seamos sinceros, muchas otras las puse aquí siendo muy exagerado, los desafíos por ejemplo, sería muy injusto contarlos, ya que obviamente son misiones secundarias enfocadas en la entretención del cómodo, o sea tú, o acaso se imaginan a Jimmy diciendo, chalepit, mi habitación es muy pequeña, voy a echar a unos macarras de su casa para tener más espacio, me cagaría de risa realmente, por lo que yo descuento esas pendejadas, dejando 17, respecto al resto, Jimmy no es malo, pero si que comete errores muy graves, los cuales entran en todas estas 17 misiones, y que son característicos de su personalidad, el primero es obvio, y es el que resulta ser un rebelde de mierda, que trata de demostrar que es muy pijudo, por ello le tira huevos a la casa de Tad, se sintió humillado, y rompe los vidrios de la casa de Hatrick, por su estricta política de darle a la gente lo que se merece, y hace las pintadas en Barrio Macarra y en el ayuntamiento, para demostrar quien es el que manda, y acepta la carrera con Johnny para quedar como el más proland y al ganar. El último error que comete es de los más graves, y es el confiar absolutamente en todos, ya sea porque no logra ver las verdaderas intenciones de la gente, o que es muy simpático, en los dos sentidos, ya que ataca a los musculitos para no discrepar con Gary, el cual se supone era su amigo, ya que por si solo no lo haría sin un motivo de por medio, y los calzones, como dije fue solo para hacerse el muy discreto, así tipo, que puede cargar con secretos y tareas de adultos, después de todo es solo un crío, prácticamente lo mismo en mata hierba, si una autoridad se lo pide, debe ser lo correcto no, y dirán, ni que Jimmy fuera tan estúpido, pero con respeto, debo decir que si lo es, bueno no estúpido, pero a uno le falta y es bastante ingenuo. Lo mismo en Cocinera Enamorada, donde Edna le dijo literalmente que perfume sacar y donde estaría este. Otra cosa, es que Jimmy siempre obedece a cualquiera al que tenga confianza o que tenga una personalidad fuerte, siempre asumiendo que lo que le piden es lo correcto y que deben tener sus razones justificables, por ello obedece a Johnny en las dos ocasiones con Tragor, a Ernest en paparazzi y bonito traje, ya que este pasó a ser su compañero, y estaba el plus de que se suponía Ernest era super inteligente xd. Y en cuanto a lo último, que son Lola y Zoe, es bastante obvio, en esas circunstancias, básicamente Jimmy despertó al irracional descerebrado, si es que se entiende el eufemismo. Considerando todo esto, mi conclusión es que Jimmy no ha hecho nada que demuestre el que sea malo, por lo que si hablamos de cosas que Jimmy haya hecho y que realmente dejen a Jimmy como alguien malo, los puntos en contra quedan literalmente en cero, pero si comete muchos errores al ser un pinche rebelde y fácil de manipular, y fue precisamente esto lo que le llevó a hacer esas cosas malas por las que muchos consideran a Jimmy un crío muy malo, yo concuerdo con Crabblesnatch, si, yo, Jimmy es un diamante, pero si que le faltan pulir muchas cosas. Ya, a quien le importa eso, todos queremos a Jimmy el brazos de papa que le mete la cabeza al excusado a los abusones xd, ese es Jimmy Hopkins, el que le da a la gente lo que se merece, ni más ni menos. Muy bien seres humanos, no les diré que son unos cracks por quedarse hasta el final, casi vomito al usar esa palabra, pero bueno, esa es una mentira que te dirán todos los youtubers para que sientas que te hacen cariño en la cabeza, y así conquistar tu click, pero que no deja de ser una mamada, ya que el que sufrió a saco aquí fui yo, hacer el guión fue de lo más divertido, ya que el tema me pareció muy interesante, pero como siempre, editar es bien pinche aburrido. La idea original viene de un post de reddit, dejaré el link en la descripción, obviamente solo tomé la idea, ya que al post le faltaban un montón de misiones, y los argumentos son muy pobres a mi parecer. Bueno, dejen su opinión al respecto, ya sea del video o sus opiniones aparte de la mía, sobre si Jimmy es realmente malo, o lo que sea, también dejen su like y suscríbanse por favor, y recuerden que por fin habilité las membresías del canal, con la cual podrán tener distintos beneficios según cada nivel, así que si quieren que siga viviendo para que pueda hacer nuevos videos, compren una membresía ya, jaja, este argumento se llama, apelación a la misericordia, se ve mucho aquí en youtube, traten de evitarlo y no les hagan caso. Ahora en serio, compren una membresía. Ahora que, te leo poesía o que chingados, hazte miembro.